Juro vengame de la familia Bustamante Villarreal Arismendi Alvarán de la Colina Aunque me tome toda una vida y pague el precio que tenga que pagar Para asegurar su auto no necesita tanto tiempo En Adriana's Insurance danos 5 minutos Y te conseguimos el seguro que necesitas al precio que quieres pagar La familia Bustamante Villarreal Arismendi Casagrande Alvarán de la Colina Escena 22, toma 55 Acción Me vengaré de la familia Bustamante Villarreal Arismendi Alvarán de la Colina Y juro que solo me tomará 5 minutos y pagaré el precio que quiero pagar Corte, esa es Seré villana, pero no bruta